Mujer de piedra, cara perfecta, muy vanidosa No tome en cuenta a las personas que más la adoran No recordaba que en realidad sufrías mucho por traición Y yo lo sé, no cambiará porque se fue tu ilusión No recordaba, no sabes amar, no tienes ni reparación Te falta algo, no es belleza, lo que te falta es un corazón Casi perfecta, sonrisa bella, contagiadora No te conocen nada por dentro, solo por fuera Aunque tengas bello cuerpo, nunca te van a apreciar No valdrás nunca nada, ni por ti van a llorar Actitud fuerte, alma fría como hielo, mirada tan dulce que juega con sentimiento Dime que ganas, al hacer eso no hay razón Si sigues así, vas a quedar sola en el mundo No recordaba que en realidad sufrías mucho por traición Y yo lo sé, no cambiará porque se fue tu ilusión No recordaba, no sabes amar, no tienes ni reparación Te falta algo, no es belleza, lo que te falta es un corazón Lo único que te falta y en verdad necesitas un buen corazón Parece hermosa garita, tanta belleza pero por dentro hueca Me enamora así, pero solo con tus muecas No quiero verme así, acepto las cosas contigo perdí No quiero ya verte aquí, y eres tú la que me aleja de ti Hermosura aún no comprendo, que lástimas Muy apenas lo entiendo, porque duele si tu actitud negativa Intento, pero no creo que lo consiga Cambiarte, suena raro pero obvio Me enamoré de ti, por eso fui tu novio No cambias, solo tienes maquillaje Y eso que por ti cambié mis gorras por un traje Tan detallista, aquí no conquistas Tienes todo, pero eres materialista Nada natural y para mí eres esencial Tan especial, más que un viaje astral No me equivoqué, yo sí me enamoré Y ahora para sacarte, dime cómo le haré Eres más fría que un cuarto de hielo Lástima, que por ti bajaría el cielo Sé que sufriste, tal vez por eso pase Tuvimos una historia y un mal desenlace Yo no te trate mal, como lo hiciste conmigo Tanto tiempo, y ahora ni soy tu amigo Yo te enseñé a amar, y sé lo que no pudo Existe un karma, por eso me apuro Conocer a la soledad y me vas a extrañar Yo te di todo lo que tu ex no pudo dar Yo sé en heridas, pero sigue tu maltrato Yo estuve ahí las 24 cada rato Estoy mal, porque todavía te amo Pero no quiero una relación de puro reclamo Te amé, busqué, te rogué y pensé Di más de más y hasta ya no poder Abrazarte, verte, besarte y sentir Que era el único, por eso me confundí Tanta noche de desvelo por tu ausencia Y duele, porque me quedó tu esencia No sabes amar, eso lo comprobé Y tu examen de amor fue el que lo reprobé Espero te vaya bien, ya cuando estés sola Y no tomé lo serio, como una simple bro Tal vez algún día olvide, pero por mientras no Y no te olvides del que no traicionó Ya, es el R Con el Bambi 2013 Te falta un corazón Tal vez, meatori Tal vez, mejor Y en la misma Flставo plausos